Te descubre, Nara, un lugar especial en Yucatán, donde todo es ideal Siete millas con estilo y elegancia, aquí la inversión se siente con confianza Conectado a la ciudad, todo a tu alrededor, la carretera y el periférico, ¡qué emoción! Centros comerciales, escuelas, hospital, todo lo tienes cerca, es lo natural Nara, es tu opción, inversión segura, luz valla que sube con total dulzura Divente emoción, el futuro es brillante, con maravillas la vida es elegante Viva Yucatán, invierte de forma inteligente, con luz inmobiliaria ¡Wow, wow! Alverca privada, con chucuma espectacular, cocina con granito, esto es sin igual Carpintería fina, lujo en cada rincón, aquí todo está hecho con dedicación El estilo moderno se siente al llegar, con espacio y con voz que te va a enamorar En breve, en octubre, no dejes pasar, es tu oportunidad de prosperar Nara, es tu opción, inversión segura, luz valla que sube con total dulzura Divente emoción, el futuro es brillante, con maravillas la vida es elegante Enganche del 20% es todo lo que pide, con 10 mil besos aparte selecciona la que más te guste Al final del camino verás la verdad, Nara te ofrece seguridad Nara, es tu opción, inversión segura, luz valla que sube con total dulzura Divente emoción, el futuro es brillante, con maravillas la vida es elegante Invierte de forma inteligente, con resto inmobiliaria Vive, vive Meridario, que atraen hermosas casas Y los mejores departamentos Oh yeah, encantadores terrenos para disfrutar Vive Yucatán, vive con tu familia Vive Merida, vive, vive Yucatán Disfruta de hermosas tiendas, el ruido inmobiliaria Vive Merida, vive, vive Yucatán Vive, vive Yucatán Vive Merida, Yucatán